Los sufrimientos Que paso yo en la vida Son los que sufren Y atormentan mi pobre alma Y quisiera yo tener Y tener la dulce calma Para sufrir y calmar ya mi dolor Los sufrimientos Que paso yo en la vida Son los que sufren Y atormentan mi pobre alma Y quisiera yo tener Y tener la dulce calma Para sufrir y calmar ya mi dolor Ay cuánto sufro Y sufro yo en la vida Solo llorando Y llorando mi dolor ¿A dónde estará? ¿A dónde andará mi amor? Que solo él disipa mi dolor Música Ay cuánto sufro Ay cuánto sufro Y sufro yo en la vida Solo llorando Y llorando mi dolor ¿A dónde estará? ¿A dónde andará? ¿A dónde andará mi amor? Que solo él disipa mi dolor increasing la voz ¿A dónde andará? Gracias.